El Papa Francisco llamó a su Iglesia y a los nuevos cardenales a seguir el ejemplo de Jesús y a acudir, señaló, a todos los rincones de la vida para tocar el sufrimiento de la gente. Fue su mensaje durante la misa en honor a San Pedro y San Pablo en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Allí también hizo un llamamiento a la institución religiosa para que no caiga en la tentación de mantenerse aséptica y alejada del dolor de las personas del mundo. No son pocas las veces que sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Jesús toca la miseria humana invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufridora de los demás. Francisco igualmente pidió aprender a discernir y descubrir esos cobertizos personales o comunitarios que nos mantienen a punto a distancia del nudo de la tormenta humana y que impiden entrar en contacto con la existencia concreta de los otros, señaló. Entre los 14 nuevos cardenales que asistieron al acto estuvieron el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el español Luis Francisco Ladaria Ferrer, o el arzobispo de la peruana Huancayo, Pedro Ricardo Jimeno Barreto. Además, en la ceremonia estuvo presente una delegación enviada por el patriarca ecuménico de Constantinopla a Bartolomé I.